Yo creo que a partir de que hay un conocimiento mejor de nosotros, para mí con los jugadores, eso no me da la oportunidad de exigirles más, de que ellos ya saben cuál es mi manera de dirigir y ponerse en mis manos, porque sin ser una manera de jugar diferente, creo yo que es una manera de juego que es muy simple para todos, pero en esa simplicidad radica mucho el que podamos realmente hacer un gran trabajo, a partir de jugar fácil, pero intentando jugar bien.